El alcalde de Montería, Carlos Ordosgoite, se reunió con los habitantes del corregimiento San Anterito para tratar la situación relacionada con la entrega del acueducto que beneficiará a esta comunidad y a San Isidro. Durante el encuentro, el mandatario local le solicitó a la empresa Veolia tomar las acciones pertinentes sobre la obra al ser la interventora del proyecto. Con todo respeto, cómo nos ha hecho quedar mal en San Anterito y cómo nos siguen haciendo quedar mal en San Anterito. Hace varios días esta comunidad realizó un bloqueo en la vía que conduce hacia el municipio de Tierra Alta, asegurando estar cansados por la falta de agua potable y por lo que han considerado como un incumplimiento por parte de la administración local, pues la obra en cuestión aún se está ejecutando. Yo les hago esa pregunta, ¿qué están esperando? Si hay un cronograma que no se está cumpliendo. Así como la comunidad está con una frustración enorme, nosotros como administración también sentimos esa frustración. Yo le pido a todo el equipo de Veolia que en la brevedad del tiempo se sirva a atender las inquietudes de la comunidad relacionada con el proyecto y definir con el contratista la hoja de ruta a trazar, sostuvo Ordosgoitia. De acuerdo con la alcaldía, el proyecto fue recibido con un avance del 56% y en la actualidad registra una ejecución del 86%. Para la terminación del acueducto, la administración señaló que se requiere de la instalación de la parte eléctrica y los permisos por parte de Afinia. La culminación de la planta, que tiene un avance del 35%, cuya crítica era la construcción del tanque de almacenamiento, tiene un 70% de ejecución. Es preciso señalar que en su momento la Secretaría de Infraestructura Municipal había confirmado que la obra sería entregada en septiembre, pese a que en un principio se tenía prevista su culminación para el pasado mes de abril. Entretanto, Ordosgoitia reiteró su disposición para atender las inquietudes de los habitantes de esta zona y avanzar en el cumplimiento de los compromisos pactados.